Te han dicho que te han visto, es tu amigo Pero tú niegas el juego Dile que fue un malentendido Solo mantengamos en secreto esto que nos pasa Que nadie se entere que eres tú, mi musa Ella no sabe que en la noche me llamas Que no se entere que hacemos travesuras Solo mantengamos en secreto esto que nos pasa Que nadie se entere que eres tú, mi musa Ella no sabe que en la noche me llamas Que no se entere que hacemos travesuras Te han dicho que te han visto conmigo pero tú sabes si que lo negando Que no se enteren que conmigo te hiciste mujer y que solo lo estás engañando Que todo lo que me publicas es para que él nos entere Que soy parte de su película y que soy yo el que más tú quieres Sigámonos viendo escondida Sigue le diciendo esta amiga La que tú llamas toda la noche y con ella duermes con esta herida Sigamos fingiendo esta mentira Que no se entere en tu vida Ser el que tú amas, ser el que tú piensas, ser el que suspiras Cuando me diga un buen secreto esto que nos pasa Que nadie se entere que eres tú, mi musa Ella no sabe que en la noche me llamas Que no se entere que hacemos travesuras Digle un buen secreto esto que nos pasa Que nadie se entere que eres tú, mi musa Ella no sabe que en la noche me llamas Que no se entere que hacemos travesuras Ella no sabe que tú estás conmigo Cuando llamas digo que es un amigo Yo que sabemos que esto es prohibido Nos seguimos viendo como fugitivos Así que bésalo, bégalo nuestro Si te pregunta por mí ni me ha visto Que todo esto quede en secreto Dile te amo aunque no sea cierto Nadie se entere que los dos O en la noche jugamos al amor Si te ven conmigo, négalo Que esto quede entre tú y yo Guarda todo lo que tú y yo hacemos De nada hablemos, solo disfruta Del mundo que juntos creamos Cielos te amo que solo escucha El aire, el sol, la luna y el mar Aquel corazón que te di Con una flora te entregué mi alma Y es por eso que pienso en ti Sigámonos viendo escondida Sigue la diciendo que es tu amiga La que tú llamas toda la noche Y con ella duermes tu esterida Sigamos fingiendo esta mentira Que no se entere que en tu vida Soy el que tú amas, el que tú piensas Al que suspiras cuando me mira Digamos en secreto esto que nos pasa Que nadie se entere que eres tú, mi musa Ella no sabe que en la noche me llamas Que no se entere que hacemos travesura Digamos en secreto esto que nos pasa Que nadie se entere que eres tú, mi musa Ella no sabe que en la noche me llamas Que no se entere que hacemos travesura Ya no sé局 travesura Ya no sé que eres tú, mi nombre� Te fui más de thousands de тысячas Que no se entere que eres tú, mi uponçada Que no se entere que eres tú Más nada más Lama es tú, mi publications Piensoér, madame un podcast ¡Has Indie tú, miächseta está incredible! Gracias por ver el video.